Poblanita, poblanita No te quites tu amor Y esto se está bueno Oye, oye Y este es otro éxito más Del infamoso hueltero Hoy quiero cantar a la mujer que es mi amor La que siempre está cuando solo me siento yo Es mi adoración, por ella yo le doy mi amor Es mi inspiración, por ella es que vivo yo Poblana, poblana, poblana de mi amor No me dejes nunca, no me quites tu amor Poblana, poblana, poblana de mi amor No te vayas de mi, no quiero morir de amor Poblanita, poblanita No te dejes nunca Poblanita, poblanita No te vayas de mi Poblanita, poblanita No me quites tu amor Poblanita, poblanita No te quiero morir de amor El rey de reyes Infamoso Smiley La dinastía Iván Corramales En Guadalupe, Tulcingo La Chamba Manía Hoy quiero decirle a la mujer que amo yo Siempre estaré aquí, solo para ti, tuyo es mi amor Nunca yo de ti, me alejaré, yo soy de ti Tú eres de mí, la que siempre yo soñé Poblana, poblana, poblana de mi amor No me dejes nunca, no me quites tu amor Poblana, poblana, poblana de mi amor No te vayas de mi, no quiero morir de amor El saludo se va Para el tremendísimo Beto Junior Poblanita, poblanita No te dejes nunca Poblanita, poblanita No te vayas de mi Poblanita, poblanita No me quites tu amor Poblanita, poblanita No quiero morir de amor Los grafiteros En Brooklyn, New York El güero, mi barra Y su princesa, Jimena